Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Elon Musk, propietario de X, sugirió que la red social, antes conocida como Twitter, está cerca de convertirse en un servicio completamente pago. Durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el empresario destacó que la medida es necesaria para eliminar la presencia de bots en la plataforma. El también CEO de Tesla precisó que X está migrando a un pequeño pago mensual por el uso del sistema, omitió detalles sobre cuándo entraría en vigor esta medida y el monto que espera cobrar a los suscriptores. Los informes sobre el tema indican que la propuesta sería diferente a X Premium, antes Twitter Blue, empezando por el precio, vamos a sacar un nivel de precios más bajo y queremos que sea una cantidad muy pequeña, explicó Musk. Elon Musk argumentó que el mecanismo de cobro es la única manera para combatir los enormes ejércitos de robots, porque un bot cuesta la décima parte de un centavo, pero con el pago de unos pocos dólares, el costo efectivo de los sistemas automatizados aumentará de manera significativa. La idea no es nueva. En noviembre del año pasado, Platformer informó que en conversaciones privadas el empresario planteó la posibilidad de imponer un pago mensual para todos los usuarios de la red social. Hazte miembro exclusivo de nuestra comunidad y recibirás material útil para incrementar tus conocimientos sobre tecnología y el mundo digital. Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto puedes ir abajo, comentar, darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este, acá en Hormiga TV. Gracias.